Esto ocurrió en el mismo golpe. El del poema... ¡Ay, mamá! ¿El de Pedro Mil? Sí. ¡Oh, no! Bueno, que él tiene muchos. A ti no te sale esa vecina. A él no le toque esa vecina. Póngelo de ahí. Bueno, porque él tiene como mil poemas. Vecino de Herida... Señores, no, por eso no puede ser. Albert Mena es el vecino de doña Heridania Mil, profesora, educadora, hermana de don Pedro Mil, poeta nacional, autor del poema... ¿Pero es el cual de todos? Porque tienes muchos restores. Mencionale uno. El más famoso, ¿cuál es? Porque ahorita digo yo uno, entonces dice la gente, ¡No, era el otro! ¡No, era el otro! Tu vecina es Heridania Mil, la profesora... O sea, estamos hablando de... Pero esto no es juego. La vecina de Albert Mena es la profesora Heridania Mil, hermana de don Pedro Mil, poeta nacional, autor del poema... ¿Pero cuál de todos? ¿Hay poemas de él que se llaman poemas? No, ese no lo tengo. ¡Oye! Ok, entonces, ¿qué haces con doña Heridania? No, profesor, es de Heridania mía, profesor. Siempre, siempre hay una buena comunicación. Sí. Siempre nos encontramos. Ajá, ¿en qué ustedes hablan? No, es algo... Es una conversación de la profesora Heridania Mil y Ángel Ben. No, porque siempre hemos hablado, nuestra relación ha crecido un poco más luego de las gemelas. Sí. Que ella siempre juega un poco con ellas, de cómo están las gemelas y todo eso. O sea, son cosas rápidas, porque tampoco es que nos sentamos de que en un balcón digas esta... Dígame ahora, ¿qué ha hecho hoy? Debería. Yo tú, mira, yo con una vecina como la profesora Heridania Mil. Me siento con ella. Pero diario, por lo menos una hora, ¿eh? Claro, para que usted culturiza. Voy a hablar con ella, entonces. Mira, para que tú hables con ella, el profesor Pedro Mil, su vida, su historia. Yo sabía que eran hermanos. Ajá. Sí, hemos hablado cosas, cosas, tú sabes, rápidas, no lo profundizado. Sabía que él manejaba muy rápido. ¿Quién, Pedro Mil? Siempre iba a mí ir. Andaba... Pero dime qué mentira. No, no, Jochino. No, Jochino. Jochino. Hasta ahí no podemos ir. El descaro debe tener un límite. No, no. El pasaje. El pasaje. No, no, no. Te digo la verdad. Devuélvete. Estás cayendo. ¿En dónde? Yo, yo, pero... Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 siempre iba a mí. No, no, Albert Mela. Albert Mela, no, por favor. No iba. Albert Mela, no. Esto ocurrió en el mismo golpe. ¡Aló! ¡Ay, ay, ay, ay! Chabela, ¿y qué fue que te cancelaron la visa? Jorge, tú no sabes lo que me acabo de pasar, Jorge. ¿Qué fue lo que te pasó? Me la sellan con el sello de cancelación, Jorge. ¡Oh, no! Chabela, pero era que tú ibas para un show y eso era pagando o no era pagando. No, Jorge, no, Jorge, no me querían dar ni un quinto, Jorge. Yo lo iba a hacer porque esto me gusta. ¡Ay, hombre! El oficial solamente me decía, por favor, abrir, abrir, abrir. Y yo estaba, Jorge, como yo soy media calenturienta, yo pensaba que era que me estaba pidiendo otra cosa. Señores, si ustedes están viendo cómo está la situación, no ahora siempre. Sí, Áñez, sí. Si usted va a trabajar, saque su visa de trabajo. Yo le miro a los ojos, lo primero que le digo al tipo es... ¡Ay, qué bueno! ¿You speak Spanish? Ajá. No, para que no haya confusión en el tono. Ajá. No. Eh, ¿por qué te visitas aquí? ¿Qué te vas a hacer aquí? ¡Visita, visita, visita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Visita, visita, visita! ¡Visita, visita, visita! ¿Eh? ¿Dónde vas a estar? ¡A la calle de los Marlins! No, no, no. ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a dormir? En un hotel. En un hotel se llama aquí está... ¿Dónde está, en un hotel, y le dice aquí está. ¿Dónde viajeros solo? ¿Quién es Hoshi? ¿Estás viajando sola o vas con...? Ok, déjame ver tu visa. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo estás, señor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, porque le meto un español rápido. ¿Qué? ¿Let me see your passport, please? Oh, sí, ¿cómo no? Mire, en español... Mr. Albert... Mr. Albert Mena. Sí, presenta. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer aquí? Vamos al clásico. Pelota. Baseball. Yeah. Plátano Power. ¿Cuánto dinero tienes en ti? Eh... Ando con lo básico. ¿Qué es el básico? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar aquí en Miami o vas a viajar? ¿Vas a volver? ¿Vas a hablar español? ¿Vas a hablar español? Esto ocurrió en el mismo golpe. Me quedan dos boletas de Romeo. No, pero perdón. Que la tiene que venir a buscar ahora mismo. Sí, sí, tiene que venir a buscar. A nivel de Raynau. 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 Es la siguiente. ¿Cuál? Ay, ay, ay. Que tengo un tubi, obvio. Sí, todos los concursitos me dio claro, eh. ¿Quién igual? Yo no sé en qué código de animación porque estoy estudiando. Una mujer que me llame por el celular y que esté cerca que la venga a buscar de una vez. Es verdad, es verdad. Una romeísta. No, que venga a buscarla de una vez. Con el pelo suelto. Sí, 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 un pelo suelto. Un pelo suelto. Dame un pelo suelto. No pongan condiciones. Sí, 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 dame un pelo suelto. 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 Lo voy a registrar. ¿Quién tiene el pelo suelto aquí? ¿Quién es el que suba? Está bueno, güey. Este carácter está loco. No, es muy. Es que lo malo. Después después nacieron la... Ay, que Dios se la metí. Señores. Señores, vamos a declarar al verbena. Después nacieron la gemela. Es que lo malo. Es que no duermen. Es que no duermen. Si uno no es fácil. ¿Qué será lo? Es que no duermen. Tres mil quinientos semanales. Es que no duermen. Pero Jorge, ¿usted sabe cuánto duraba para llegar a la nuñez? ¿Cuánto? Una hora y media. ¿Por qué? Salimos de aquí. Porque él se mete por ahí. Comienza a dar vueltas. Parece que no quiere llegar a su casa. Comienza a dar vueltas. Y se mete por ahí. Salimos otra vez para el hombre de Vegas. Volvemos otra vez. A la defilló. Y yo subo la defilló entera bajo la carpeta en dos enteras. Y yo subo. ¿Y por qué? Que no quiere llegar. A la nueve y media de una coreografía. Una por un lado y otra por otro. Guay. 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 Y arranca Viviana. Arranca Viviana. Guay. Y Valentina. Guay. Viviana. Guay. Viviana. Guay. Valentina. Guay. Y entra Natalie. Y entonces entra Natalie. La vas a dejar llorar. y eso a mí tú estás bien ahora. No, deja que alguien habla a las tres. Esto ocurrió en el mismo golpe. ¿Cuál es la virgen patrona del pueblo dominicano? Es la virgen de las Mercedes. la gente se confunde con la Virgen de la Altagracia la Virgen de la Altagracia es la madre espiritual del pueblo dominicano porque Balaguer cuando se cayó en el helicóptero dijo que fue la Virgen de la Altagracia que la salvó de este escenario ¿por qué? ¿por qué a mi padrino? forma parte de la historia dominicana yo no estoy diciendo pero sácalo en este momento porque como que no iba déjenle estar hablando del gallo así ¿de qué gallo? ¿de Joaquín? ¿y tú eres Balaguerita? por supuesto Balaguerita ¿y vuelve? ¿y mi madre? Jota, vamos a levantarse de partidos al 2020 por ti, por mi, por Balaguer ¿cómo es la campaña que tú vas a hacer? por ti, por mi, por Balaguer y muchos gallos atrás con Tuto me voy a fajar con Tuto creativo le voy a meter 20 gallos del estudio para que el de hecho es esto una traba ¡un patrío! ¡a paso de vencedor! ¿qué hay? ¿pero él tiene miedo? él tiene para usted no apoya el movimiento que está lanzando ahora mismo Albert Mena a resurgir el partido reformista ¿cómo está acabando ahora mismo? hay un calambre ¿se puede hacer un aporte? pero con el gallo con sus líneas por donde manda no, no, porque él quiere el partido reformista ¿cómo va a hacer el eslogan? por ti, por mi por Balaguer ya tengo la voz Diana somos reformistas pero de corazón no, porque venimos a 2.0 yo voy a gustar y va a quitar no apreses, ¿verdad? es que hay que adentrar un tambor y vuelve y vuelve Balaguer y vuelve y vuelve Balaguer y vuelve y vuelve Balaguer ya no se murió la corriente la corriente Balaguer vive por ti por mi por Balaguer además recuerde algo las ideas nunca mueren hay una noticia una noticia en el ambiente y es que el resurgir del partido reformista es una realidad es un hecho es un hecho que el partido reformista social cristiano tiene un nuevo líder que hará resurgir de las cenizas esta gran entidad política de la república dominicana y de la democracia total noticia en el ambiente el comunicador Albert Mena inició un movimiento en el nuevo golpe con Roche que ha creado mucha revolución a nivel de los partidos políticos los partidos mayoritarios temen de la fortaleza de este movimiento existe el movimiento re-ro ¿y por qué re-ro? resuelve reformista una gran cantidad de jóvenes se han lanzado a las calles a darle apoyo a su nuevo candidato el licenciado Albert Mena me tengo una licenciatura en ese instante ya el gobierno la cúpula del gobierno ay dios mío está viendo de que tiene mucha fuerza el chamaquito tiene fuerza ¿qué tiempo tiene el partido? ¿qué tiempo? el movimiento el movimiento tú tienes cuatro meses en eso cuatro meses en el movimiento y ya tú eres la pare en este momento y le dice a Carlito Párez Pérez ay Carlito llámame ¿quién es tu juventud? espérate llámame a ese muchacho aló buenas sí, saludos buenas buenas Albert Mena sí señor le habla el asistente especial del presidente de la república Danilo Medina Sánchez ¿cómo tú estás? ¿cómo está usted señor? muy un placer bien Carlito Párez ¿cómo estás? todo bien hermano ¿cómo se siente? y por allá ese novio ¿cómo estás? gracias a Dios muy bien trabajando mucho usted sabe cómo estamos con este movimiento y mamá mamá está muy bien emocionadísima porque realmente es un sueño para ella lo que está pasando la gemela las dos niñas tú yo nací ya en febrero 14 de febrero Valentina y Viviana y Viviana creciendo evolucionando muy bien todo bien mira ¿y el movimiento cómo va? el movimiento está impresionante o sea algo que yo no esperaba yo iniciamos esto como un relajo iniciamos esto en el mismo golpe sí donde Jochi de verdad que es nuestro Jochi sí estamos pasando toda la promo diario por allá en el mismo golpe tú no vas a estar con Jochi en la tarde y los domingos divertidos sí dependiendo lo que pase en la mañana tú no haces nada no ahora mismo no solo estoy trabajando de 8 a 3 ¿qué tú haces más o menos? voy a ver si el partido hablo con los muchachos reuniones y ya mira tú sabes que nosotros necesitamos hacer un trabajo que llegue a las masas ¿qué tú opinas de la Secretaría de la Juventud para una persona como tú ya sabemos que un ministerio como la juventud que maneja el presupuesto ahora nos vamos a aumentar porque entendemos que una gente como tú esos 78 millones de pesos mensuales los manejaría de una buena forma sabemos que tú compraste jipeta ahora que no necesitas las dos jipetas nuevas que tenemos ¿cuántos son? 78 millones de pesos mensuales 4 meses en este movimiento mira como iba Dios mío entonces siga me diciendo escúchame no que como estamos ocupados movimientos ya vamos a tener que hablar a ver si buscamos a no sé al boli o a a Frank al doctor Nastra porque que pensamos que era tú el hombre pero nada está bien tú con ese movimiento con esa fuerza del movimiento movimiento reformista tú balaguerista del corazón entendemos que no creo que la oferta pero bueno usted sabe que las alianzas hoy en día son muy importantes y realmente usted sabe que mire yo a veces le veo la cara a Danilo iba a balaguer que será todo esto ocurrió en el mismo golpe pero pero se oye bien un chocolate con un poquito de avena ¿por qué tú dices que no yo no he dicho que no pero por qué tú dices que no yo no he dicho él da que está mezquilla J.R. M. 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 oye ahora ¿dónde está por eso es su receta? lo primero es que la avena es para espesarlo pero eso es lo que él quiere pero tú lo puedes espesar sin tanta sin echar la avena no porque tiene un chin de avena le cambia el sabor al chocolate no eso no es verdad eso no es verdad pregúntale a la gente no 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 eso no es verdad el mejor puré de lo que tú quieras sobre la tierra lo hace mi mamá el mejor puré un puré de qué un puré de roida de papa tú le pones un aguacate entonces el puré con el aguacate ah mire eso es lo mejor del mundo pero suena bien y la fusión con la oyama el puré de oyama con ese aguacate nunca oyama profesor ¿a poco? no 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 ¿pero a qué quiero que come? no el puré yo me lo comía pero el de oyama no ¿albermena? ¿tú no pides por ese oyama? no existe ni crema de oyama nada de eso que difícil señores la crema de oyama es albermena a nadie me le como una crema de oyama espérate ¿tú sabes quién me le como yo una crema de oyama? ¿a quién? a nadie ¿y cachapa? ¿tú comas 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 nada de eso hermano? ¿y arepa? ¿y arepa? ¿arepa? no existe eso ¿y cómo que se llama? ¿cachapa? dice Judith Estefe nada de eso que su abuela hacía una lengua de resmechada mechada, sí que yo ni nadie se ha podido hacer esa receta como ella pero la lengua la lengua la lengua ¿la lengua de la vaca? ¿la lengua de la vaca? pero lógico Albert Mena me está quillando más que JR no, pero espérate un momento no, pero espérate un momento yo simple y llanamente estoy siendo sincero y digo lo que me guste y lo que no me guste una palabra locrio me da alergia a mí salpullido ¿tú no comes locrio tampoco? no existe de nada de nada pero es que el Sibaño es del vermel ¿y el Sibaño se destaca por comer locrio? por comer lo que sea mi hermano el Sibaño comes a rojo con su abichuelo y su carne y su locrio eso sí a rojo y su carne pero no locrio tú no puedes tener tú eres muchacho humilde sencillo tú ahorita das rodillas tú no puedes estar un pollito guisado profesora pero no es algo de que el locrio de que bajo mundo ni nada de eso es que no me gusta qué difícil dice Javier Martínez que ella es experta en moro negro con coco tú eres riquísimo moro moro negro con coco no 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 en Cuba hacen un moro negro con coco que eso no tiene madre con coco yo lo he probado por el moro yo lo he probado nos lo pusieron allá yo me comí el lechón que nos pusieron en Cuba con yuca oiga compadre que no come moro pero corre el mismo golpe todos los días de 5 a 8 de la noche por el sol 106.5